Antes de ver nada, estaba muy niño, y hasta ayer, hoy, siguen la música de Serba Negra. Y aquí están con nosotros, pero mi compadre Daniel, que está pidiendo el tema de Mujer Fácil, lo vamos a fortalecer. Vamos a un segundo para el formato del parque de Pancho de Álvarez, como en su chale, se ha encontrado así. Aquí está, donde está, se llama Mujer Fácil. Mujer Fácil Mujer Fácil Mujer Fácil Mujer Fácil Mujer Fácil Mujer Fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!